Música Queridos hermanos y hermanas, un abrazo grande en el Señor y una alegría de poder compartir esta profunda palabra de hoy. Una palabra que toca uno de los puntos que más molestia nos causan o que más enredo nos traen. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 16, versículos 9 a 15. En aquel tiempo, Jesús decía a los discípulos, Gánense amigos con el dinero injusto para que cuando les falte, lo reciban en las moradas eternas. El que es de fiar en lo menudo, también en lo importante es de fiar. El que no es honrado en lo menudo, tampoco en lo importante es honrado. Si no fueron de fiar en el injusto dinero, ¿quién les va a confiar lo que vale de veras? Si no fueron de fiar en lo ajeno, lo de ustedes, ¿quién se lo dará? Ningún siervo puede servir a dos amos, porque o bien aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No pueden servir a Dios y al dinero. Oyeron esto los fariseos, amigos del dinero, y se burlaban de él. Jesús les dijo, Ustedes presumen de observantes delante de la gente, pero Dios los conoce por dentro. La arrogancia con los hombres, Dios la detesta. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús En el libro del Éxodo se cuenta que el maná en la travesía del desierto llegó a ser como la riqueza de los israelitas, porque era su alimento. Pero cosa especial, nadie podía guardar el maná para el otro día. Se recogía, se consumía, sobre todo se compartía y no servía para el otro día. El maná era de cada día. Qué distinto, ¿verdad? Y en el Evangelio, Jesús, oído, nos dice en el Padre Nuestro, Danos hoy, Padre, el pan de cada día. No nos está diciendo, danos pan para mucho tiempo, danos pan para guardar. Tenemos graneros. En cambio nosotros, ¿en qué pensamos? En el banco. Señor, yo guardo dinero para siempre. Yo me quiero asegurar fundamentalmente. Qué le pase al otro no me importa. Pero yo guardo lo mío. O sea, tenemos una mirada egoísta del dinero. Por eso, Jesús nos advierte hoy. Ojo con el dinero. El dinero en sí no es malo, pero el dinero trae el peligro de que nos vuelva entonces egoístas y que nos cierre las entrañas del amor. Por eso, el Papa Francisco lo dijo en su visita a Colombia, en la reunión de Medellín. Dijo algo que causó cierta sonrisa, pero a la vez era un llamado de atención. El Papa decía, cuidado, el diablo entra siempre por el bolsillo. Entra siempre por molestar con el dinero. Cuando en el hogar ya empieza el dinero, es que tienes que darme lo mío. Es que yo he puesto mucho aquí. Es que tenemos que partir. Es que tú no has dado nada. Es que tú no trabajas nada. Cuando el dinero y la valía entra, empieza a descender el amor. Y por eso tantos hogares terminan y tantas parejas terminan odiándose. Y tantas familias terminan desgarradas. Señor, danos la sabiduría de usar el dinero. El dinero que tú me das es para compartirlo. Es para que yo lleve felicidad a los demás. Sobre todo para que yo me acuerde del más pobre, del que nada tiene, de aquel que realmente ha perdido tantas cosas en la vida. Por eso, Señor, haz que el dinero no sea para mí camino de perdición, sino que el dinero usado y gastado según tu voluntad, sea para nosotros pan de cada día y ayuda a nuestros hermanos. Que el Señor te ilumine y te guíe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.